Los amigos que nos acompañan, para nosotros es uno o dos su presencia. Y aquí ustedes como Tervalai están cuadrubando la labor de la Fundación Alcoiris con el Centro Infantil de Casa del Pueblo de Laguna. Y realmente el trabajo es incumiable, agradecidas a los alumnos del director, del padre José, agradecerles por todo el apoyo condicional a la formación de los vecinos. Bien, sin más, de amplio, vamos a empezar, hoy es un día muy especial, el Día del Niño, un día donde deberíamos mojarse todos los días. Pero es un día donde se recuerdan los derechos de los niños que muchas veces son vulnerables. Y nosotros como institución estamos para restituir esos derechos. Pero principalmente estos niños, obviamente, sumentar también a las padres para que los traten con calidez, calidad. No importa la cantidad, sino la calidad del tiempo con que se trabajen con los niños. La labor que realiza Connie con las educadoras es realmente muy interesante, porque trabaja con la estipulación temprana en cuatro áreas, trabaja jugando. Esta es la nueva casa de la Universidad del Pueblo de Italia. Y esta es la nueva educación de ustedes. Gracias. 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 Gracias.